Hoy en Tiempo Después, hablaremos de cómo los periodistas vivieron la época en la que Sendero Luminoso sembró de miedo el Perú. Durante más de una década, el Perú vivió una guerra subversiva terrible, que es preciso seguir estudiando para que no se repita. Hoy a las 11 de la noche, Sendero Luminoso y la prensa.